Esto no es casualidad cuando veo lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo tú nunca quieres parar Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, chica no me la cambie Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, chica no me la cambie Amarres en los cinturones que vamos a despegar, el ambiente está bueno y la música pa' bailar Ya dice que es tímida y lo quiero comprobar, si no se suelta la buena la mala se va a soltar Pon a flotar la neurona pero no te vayas en coma, con la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona, y si se pone fresca aquí mismo se detona Esto se baila bien, chilen con la nota, relájate, suéltate, a lo que te explota Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, chica no me la cambie Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, chica no me la cambie Sigo el vino de la receta, te pones reggaeton y tu rompes esa dieta, no hay prohibiciones y la gente me está abierta No quiero una porción, a ti te quiero completar Yeah, yeah, que está de noche y de día, independiente, no le hace falta compañía No está decente, pero solo en el día, porque la noche es que más la gana que tenía La actitud es casualidad, cuando vea lo que hay atrás, si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, chica no me la cambie Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, chica no me la cambie Ole, reggaeton pa' que baile, 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 Gracias por ver el video.